Nosotros consideramos que, como te mencioné hace un rato, el derecho es cambiante. Han pasado demasiados años de la ley anterior. Necesitábamos actualizarnos. Esa fue uno de los orígenes de la iniciativa del colegio. ¿Por qué es necesario el examen? Mira, y no es por la cantidad de abogados, es por la calidad de abogados. Actualmente estamos llegando a 29 mil idoneidades. 29 mil abogados. Abogados que ya tienen, y no solo graduados, que ya tienen en sus manos su idoneidad. Entonces, desde el año 2015, el Pacto Estado por la Justicia, que empezó a verificar que era lo más necesario para tener una administración de justicia acorde con el país, estableció que era necesario establecer un examen para los nuevos abogados. en virtud de que algunas universidades han convertido la profesión como un negocio. Yo sí te puedo decir que el abogado no puede ver esto como un negocio. En un negocio tú ganas y pierdes, en la profesión no. Esto es un ganar-ganar. Ganar no importa en qué área del derecho tú te estés desempeñando. Tú tienes que brindarle a ese cliente o tienes que brindar el servicio que estés dando con ética, con profesionalismo. Entonces, sí era necesario, desde hace 17 años, que todos nos incluimos, porque hemos participado muchas veces del colegio de abogados, que miramos para otro lado. Nadie le ponía seriedad al asunto. Entonces, ya después de 17 años, pues era necesario que esto quedara ya por ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!